Nosotros, facebook.com barra Ecomedios 1220 Aquí, el planeta, nuestro hogar en el cosmos, un espacio dedicado a la ecología y el medio ambiente. Aquí, el planeta, con la conducción de Guillermo Saldomando. Producción periodística, María Laura del Rosso. Y la participación especial, de César Sánchez. Locución, Romina Monfrinotti. Operación técnica, Javier Martínez. En estos días se conocieron nuevos informes científicos que aportan datos aún más pesimistas que los que teníamos respecto al cambio climático. Si ya los viejos guarismas eran de por sí muy preocupantes, los nuevos documentos dan cuenta de un panorama aún más desolador para el futuro de los seres vivos en este planeta. Es muy probable que los escépticos, que los hay, y muchos, hay quienes todavía cuestionan a Darwin, digan que en tiempos humanos ese presunto apocalipsis queda muy lejos. Sin embargo, en tiempos lógicos de la sustentabilidad del planeta y en el ciclo vital y en la proyección de las especies, todo queda a la vuelta de la esquina. Es esperanzador que centenials, las nuevas generaciones, sean las que promuevan campañas de concientización y movilización para luchar contra el cambio climático. Ese movimiento necesita más apoyo y decisiones concretas de quienes tienen actualmente poder para aplicar políticas que hagan frente al calentamiento global y atenúen las derivaciones que emergen del cambio climático. En diciembre, en Chile, se llevará a cabo la COP25, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es preciso modificar conductas a gran escala, por ejemplo, la generación de energía, hábitos de consumo y gestión de residuos. Necesitamos creer lo que alguna vez dijo el poeta, que a pesar de que muchos corten flores, nunca podrán detener la primavera. Sabina, la canción de la primavera. Buenas noches, primavera, bienvenida al mes de abril, te esperaba en la escalera del redil. Nueve meses oxidada en el fondo de un baúl, Si no estás enamorada, vente al sur. Sobran lunes por la tarde, faltan novios en los cines. Camarero, ponme un par de dry martines. Conseguí llegar a viejo y verde, mendigando amor. ¿Qué esperabas de un pendejo como yo? Buenas noches, primavera, perfume del corazón. Blinda con tu enredadera mi canción. Vacuna de lo que duele, no te enceles con el mar, Si hasta tus párpados huele la humedad. Líbrame del sueño eterno, te acuerdas al despertador. Ponle cuernos al invierno, por favor. Le ponemos cuernos al infierno, mañana comienza la primavera. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Saldo Mando? Hermoso día en Buenos Aires. Hermosa versión de Sabina, destruido, está genial, es genial. Obviamente que el hemisferio norte, primavera es abril, así que bueno, con la salvedad que aquí es septiembre. En Buenos Aires es octubre, dice, están cerrando. Así que bueno, estábamos hablando del cambio climático, de lo que se viene para diciembre, la COP25, que deberá debatir qué es lo que sucede, a ver si avanzamos un poco. Pero también se conocieron informes donde hablan inclusive con mayor, con datos, obviamente, con mayor pesimismo sobre lo que se espera justamente a futuro en términos de planeta. Y al mismo tiempo hay una gran movilización de centenias, algunos milenios también, para trabajar en pos de frenar o atenuar las consecuencias del cambio climático, cambiar hábitos. Y qué mejor que hablar con un especialista en cambio climático, Agustín Materi, para charlar un poco sobre el escenario que tenemos y sobre si es posible que haya algún tipo de cambio. En el mundo se está dando una gran marcha, por ejemplo, en Freiburg, Alemania, justamente contra el cambio climático. Vamos a ver qué sucede. El lema impacta en 5.000 actos en 156 países. Y qué mejor entonces que hablar con un especialista. Enrique Guillermo Saldomando te saluda conmigo, César Sánchez. Esto se llama Aquí el Planeta. Buenas tardes. Hola. Hola, hola. ¿Me escuchas? Te escuchamos con alguna interferencia, pero ahora sí. Bueno, estábamos hablando de la gran movilización, de las cuestiones del cambio climático, y qué mejor que hablar con un especialista para que nos cuente el estado de situación, qué podemos esperar de la COP25. Bueno, queríamos hablar un poco de estos temas. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer poder. Y, bueno, como bien mencionabas en la introducción, si está a la... Un segundo, un segundo, Enrique. Lamentablemente nos está fallando la cuestión de la comunicación. Puede ser que sea un celular o alguna cuestión. Vamos a intentar, Agustín, cambiar la cuestión. A ver, ¿me escuchás mejor ahora? Sí. Bien, bien, bien. Bueno, ahí como se entrecorta, lamentablemente. Puede ser que haya una cuestión de señal. ¿Estás en algún subsuelo? No, pero pues, les puedo pasar si necesitan. Sí, vamos a poner las cosas en orden por producción y vamos a ir por otro número. Te van a llamar seguramente. Continuamos. Esto se llama aquí El Planeta hasta las 2 de la tarde. Se vienen los 42 kilómetros, ¿no? Se vienen los 42 kilómetros de Buenos Aires. Hermosísima carrera. Hermosísima carrera, además, con características muy especiales en toda Latinoamérica. Es la única carrera en Latinoamérica que tiene etiqueta de bronce. ¿Qué significa eso? Eso es decir, me iba a autopreguntar. La etiqueta de bronce de la IAF. La IAF es la Federación Internacional de Asociaciones Atléticas. Es algo así como la FIFA del fútbol, como la FIA del automovilismo, digamos. Es la entidad rectora del atletismo a nivel internacional. Que otorga a las carreras de calle, esto es solo para carreras de calle, tres tipos de etiqueta, tres tipos de rótulos de reconocimiento en cuanto a la calidad de la carrera. Oro, plata y bronce. La más básica, la primera que se consigue es bronce. La Maratón de la Ciudad de Buenos Aires tiene bronce desde el año pasado. Esto implica un montón de cuestiones. Lo voy a decir así, una bocha de cosas que tiene que cumplir. Muchísimas de esas tienen que ver con que, primero, el circuito esté sellado. Esto quiere decir que no circule ningún vehículo extraño a la competencia durante el desarrollo de la competencia. En un maratón son seis horas aproximadamente. Esto quiere decir que hay voluntarios y jueces fiscalizando el desarrollo de la prueba durante determinada distancia, cada tantos metros, cada tantos kilómetros, hay jueces. Voluntarios impidiendo que ingresen al circuito o indicando que no pueden ingresar al circuito vehículos extraños los hay en cada cruce de calle. Contá la cantidad de gente. Sí, 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 impresionante. Hay ambulancias preparadas para circular por el circuito. Hay motos con desfibriladores y ciclistas con desfibriladores. Cada 500 metros hay un desfibrilador colocado en el circuito para que, en el caso de que un atleta, de un competidor, que un participante tenga un inconveniente cardíaco, se lo pueda reanimar. Insisto, cada 500 metros son 42 kilómetros. Sí, no. O sea, ya... Hay toda una logística impresionante. Hay una logística, realmente, es una logística impresionante. Los puestos de hidratación tienen que ser de determinada manera, se tienen que entregar el agua de determinada manera, los avitoyamientos de determinada manera. No quiero saber los requisitos para hacer oro, ¿no? Bueno, olvídate. Olvídate. La medición del circuito tiene que estar medida por más de un juez internacional. O sea, más de una certificación necesitas para que te den el bronce. Bueno, todo eso lo cumple Buenos Aires. Bien, bien. Y desde el año pasado. Desde el año pasado. Y vuelve a ser, por ese motivo, vuelve a ser Buenos Aires campeonato sudamericano. Lo fue el año pasado. La EAF y la Confederación Sudamericana de Atletismo tienen por costumbre no repetir las sedes de este tipo de eventos. Irlas variando. Pues, dada la calidad de la carrera de Buenos Aires y que no hay otra carrera con esa calidad en Sudamérica, decidieron que fuera campeonato sudamericano porque además, por la manera de puntuación de la EAF, la nueva forma de puntuación de la EAF, esta prueba otorga muchísimos puntos para que los atletas puedan sumar en su camino hacia la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin duda. O sea, tiene una importancia, uno no se da cuenta porque es Buenos Aires, uno no se da cuenta porque es vecino de la ciudad y porque nos van a cortar durante 6 horas o más un montón de calles. Ya me va a contar más de ese tema. Después es que le cuento. Retomamos la comunicación, parece. No, y además, vamos por lo importante. Hablando de cortando calles, hay muchas marchas en todo el mundo este viernes por el futuro y qué mejor entonces de retomar entonces el diálogo, la cuestión del cambio climático. Aquella joven Greta que estaba movilizando al mundo en las redes sociales y en la vida real, entre otros, obviamente muy acompañada. Agustín Materi, ahora sí retomamos el contacto para hablar de cambio climático. Ahora no empecemos a toser porque se nos complica. Era una prueba de sonido. Muy bien, Agustín, perfecto. Bueno, sin duda hay una reunión importante en la sede de la ONU en Nueva York y tenemos también a futuro en diciembre la reunión en Chile de la COP25. Bueno, ¿cómo podemos evaluar desde dónde partimos y qué aspiraciones, a qué podemos aspirar? Bueno, como decías en la introducción, ciertamente existe cada vez una ciencia con datos que cada vez se vuelven más alarmantes y por otro lado una movilización de la sociedad que está permitiendo que el tema sea puesto en la agenda de manera incremental, pero la realidad es que necesitamos cambios no incrementales y no transformacionales. Eso es lo que está un poco hablando la ciencia. Casi revolucionario, ¿no? Exacto. Entonces, un poco desde ONU Medio Ambiente lo que promovemos es eso, ¿no? La integración de la ciencia con la política. Lo que se ve, digamos, o el problema principal del cambio climático hoy en día a nivel macro es, digamos, que por un lado tenemos a la ciencia diciendo unas cosas y por otro lado tenemos a la política diciendo cosas que se alinean en mayor o menor medida, ¿no? Pero no hay una concreta integración entre ambas, ¿no? Muchas veces por cuestiones económicas, ¿no? Porque ahí es donde interviene la economía y donde hasta hace no mucho tiempo se asociaba, digamos, el crecimiento económico con la extracción de recursos y la contaminación. Entonces, lo que se está generando a partir de esta movilización y, bueno, también de los efectos que ya se pueden ver respecto al cambio climático es justamente que se empiecen a integrar estas dos áreas, ¿no? La ciencia y la política. Sumamente complejo, ¿no? Teniendo en cuenta que necesitamos soluciones globales y tenemos restricciones de fronteras, de países, de conflictos de intereses, bueno, capital privado también que juega en esto. Sin duda, conjugar estas dos situaciones aparece sumamente complejo, una tarea casi titánica, diría. Claro, claro, sí, es una tarea también transversal, ¿no? Como bien decías, el tema de las migraciones es un tema que también ha hecho que, bueno, ya desde hace algunos años se está hablando desde los ministerios de seguridad de los grandes países el tema del cambio climático, ¿no? Claro. Un reporte que salió hace dos años de ONU Medio Ambiente también, estima que en unos 30 años vamos a tener nada menos que mil millones de migrantes climáticos alrededor del mundo. Piensen esto, lo que significó en estos años toda la migración que ha recibido Europa por los temas quizás mayormente bélicos, ¿no? en zonas de Medio Oriente y de África que no llegan a un millón de personas. Imagínense mil millones de personas. Claro. Estamos hablando de la población un poquito menos que la India, por ejemplo, que tiene más de mil millones de habitantes, obviamente. Sin duda es traumático. Y esto tiene que ver en algunas casas por desertificación, problemas de temperaturas, problemas de producción, alimentos, hay un montón de cuestiones que juegan. Exacto. Sí, principalmente es por la pérdida de acceso al agua y alimentos. Claro. Que los migrantes, digamos, deben dejar su tierra en búsqueda de estos bienes primordiales. Por lo tanto, esto es un, digamos, es un argumento que saca de la agenda el tema climático como un tema meramente ambiental y lo pone en otras agendas que muchas veces tienen mayor peso o relevancia política como es la seguridad nacional y la seguridad global, ¿no? Agustín, imaginemos que vos tenés el poder de decisión de cambiar la historia. ¿Qué puñado de cosas habría que hacer con políticas efectivas casi revolucionarias para cambiar la tendencia? Bueno, el reciente informe del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es, digamos, el ente que sirve de asesor científico de la ONU en temas de cambio climático, como les comentaba, habla de necesidad de transformaciones en todas las áreas de la economía, ¿no? y de llevar adelante políticas tecnológicas, además de ponerle un precio a las emisiones, que es uno de los temas que claramente van a ser los que van a poder mover la aguja de las inversiones hacia inversiones de bajas y de cero emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, lo que nosotros recomendamos es esta combinación, ¿no? de hablar de precio a las emisiones, de poner un impuesto o en los casos de países más avanzados hacer este mecanismo de comercio de emisiones, pero de alguna manera ponerle un precio a esas emisiones que genere un cambio de comportamiento económico, ¿no? Y por otro lado, complementar esa política de precio a las emisiones con políticas de promoción tecnológica, a esas tecnologías que ya están probadas como efectivas y eficientes para la descarbonización de la economía, ¿no? Por ejemplo, en el sector transporte y en el urbanismo, el tema de la movilidad eléctrica. Esas tecnologías también tienen que ser incentivadas, y esto lo dice específicamente el informe del IPCC, de hacer esta combinación de medidas, ¿no? O por ejemplo, con el tema de la descentralización de las energías renovables también en las ciudades, primero llegando a bajar los precios a través de proyectos grandes de energías renovables, pero para luego llegar a la descentralización del sistema, ¿no? Con una energía solar distribuida y ese tipo de tecnologías. Es, digamos, el... El corazón del tema, claro. La principal receta, digamos, y por el lado del otro gran sector que es generado de emisiones, el cambio de uso del suelo, ¿no? O sea, necesitamos encontrar la forma de que se pague por servicios ambientales a quien conserva un bosque, por ejemplo. Que eso no compita de alguna manera con el agro, con la ganadería, ¿no? Ahora, el escenario aparece, por ejemplo, las posiciones de Donald Trump, la cuestión de China, al mismo tiempo los incendios que se han dado masivos. Hay muchos temas o muchos datos de la realidad que nos dicen que parece que hay una tendencia o una contratendencia a evolucionar con estas cuestiones, ¿no? Sí. O sea, por un lado hay una movilización de la sociedad, por otro lado políticas que parece que van en contra de esto. Sí. Sí, sí, ciertamente, por eso también ahí, bueno, a raíz del tema de la deforestación y de las quemas de la Amazonía recientes y, bueno, todo, se abre, digamos, un nuevo capítulo que también nos compromete a todos, ¿no? Como ciudadanos, digamos, no vemos recetas solamente de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba, ¿no? Y ahí es donde hablamos, empezamos a hablar que el informe este del IPCC lo dice explícitamente también de modos de vida sostenibles, ¿no? O sea, las decisiones que tomamos como consumidores también son un driver de cambio, ¿no? Entonces, a raíz de todos estos incendios mucha gente se empezó a preguntar por qué no empezar a tomar una dieta más balanceada en proteínas animales y proteínas vegetales, ¿no? Para evitar ese incentivo a la deforestación para introducir ganado. Y por otro lado tenemos a China que está comprando cada vez más ganado donde las nuevas capas medias de China conocieron la carne y tenemos ahí otro problema. O sea, hay desfasajes en el mundo totalmente, ¿no? Después de políticas y de realidades. Exacto. ¿Qué puede pasar en diciembre? En diciembre en la COP25. ¿Sos optimista, pesimista? No, no, nosotros somos siempre optimistas. Por default. Hay que ser optimistas porque si no, si uno no es optimista no puede, se queda paralizado, ¿no? Claro, claro, claro. Sí creemos en que los movimientos que viene haciendo sobre todo la sociedad civil de joven, como mencionabas en el caso de Greta y todo el movimiento de Fridays for Future que generan una visión fuerte, ¿no? De impacto, nos parece muy positiva y muy respetable, pero, pero bueno, eso tampoco nos tiene que llevar a paralizarnos, ¿no? Tiene que, o a decir, bueno, está todo perdido, ¿no? Nos tiene que llevar a la acción y por eso Chile en su presidencia para la COP desde el fin de año puso ese lema, ¿no? Un llamado a la acción, Este tiempo de acción y, por otro lado, el lema de que la ciencia no se negocia. O sea, volvemos al tema que mencionábamos al principio. Ahí los países se juntan a negociar, digamos, las regulaciones del Acuerdo de París, pero hay cuestiones que no son negociables, ¿no? Lo que dice la ciencia no es negociable. Claro, ¿Cómo integramos eso? Seguro. Está todo por hacerse. Sí, es optimista, creo, para la región, la región de América Latina y el Caribe, que tener una COP en nuestra región es una forma de posicionar la agenda no solamente de Chile, sino de los demás países que rodean como Argentina y es una forma de dar señales al mercado, de dar señales de integración que también es uno de los aspectos que se mencionan en este informe como necesarios, ¿no? La falta de gobernanza climática integrada. Muchas veces el sector privado no invierte en las tecnologías que mencionábamos porque quizás encuentra dificultades en la generación de economía de escala, ¿no? En un país tiene una regulación y en el país de al lado tiene otra o un país tiene una meta. Entonces, si la región, que es lo que, digamos, ONU Medio Ambiente viene trabajando con varios de los países de América Latina puede dar esta visión de largo plazo en claridad hacia la descarbonización, eso facilitaría mucho la claridad y la seguridad jurídica para que el sector privado invierta, ¿no? En donde tiene que invertir y no en otro sentido. Eso sin duda es fundamental. Es el gran desafío que tiene Chile. Bien, bien, bien. Te agradezco muchísimo, Agustín. Vamos a continuar, obviamente, hasta diciembre. No se agota el tema del cambio climático, habitualmente lo tratamos en el programa. Ahora me quedé sin tiempo, pero de cualquier manera te agradezco mucho tu participación y vamos a estar atentos a ver cómo se repercute todas estas movilizaciones que se están dando hoy. Muchas gracias por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes y seguimos al servicio para lo que necesitan. Perfecto. Sí, sí, la producción tiene todos los contactos. Agustín Materi, especialista de cambio climático de las Naciones Unidas en todos los temas de medio ambiente. César, así que después vamos a tener también hablando de esto movilidad sustentable, ¿verdad? Tenemos, sí, tengo, hoy podés elegir de movilidad sustentable, tenés, pero he encontrado tanta información que realmente vamos a tener que decir, bueno, hablemos de esto, hablemos de aquello, hablemos de lo otro. Ya lo vamos a definir. Tiene que ver con el salón de Frankfurt, tiene que ver con los próximos salones del automóvil. Te hago un poquito de los deberes de lo que me preguntaste la vez anterior. ¿Cuántos quedan? Queda un salón del automóvil. El de Frankfurt termina mañana. Bien. 22 de septiembre finaliza. Un mes más tarde, 24 de octubre, se viene el salón de Tokio. 24 de octubre al 4 de noviembre. Ahí seguramente las marcas niponas que pasaron muy sutilmente, muy por arriba en Frankfurt, van a estar muy presentes en Tokio y van a dar seguramente sus presentaciones y sus novedades al mundo del automóvil, sobre todo en materia eléctrica. Y pasamos de la movilidad entonces al hábitat. Tiene que ver con Andrea Patini, directora del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía, dependiente del CONICET. ¿Por qué? Porque hablamos también de movilidad sustentable, hablamos de la cuestión del cambio climático y también hablamos de lo que es iluminación saludable. Este es un tema que se empieza a debatir, había algunas cuestiones en las redes sociales donde me llamaron la atención, cómo la luz puede reducir el cansancio, mejorar la concentración y al mismo tiempo hacerla mucho más eficiente y eficaz. está en línea Andrea Patini, Guillermo Saldomando te saluda, conmigo César Sánchez, esto se llama Aquí el Planeta, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la comunicación. Bueno, nos llamó esto de la atención que sería una iluminación saludable, o sea, no tener todos los focos encima, por ejemplo. Por ejemplo, sí, podríamos ir un poquito más atrás. ¿Cómo no? Sí, no tener encendidos los focos cuando no los necesitamos. Bueno, eso es... Eso sería más saludable. Y a eso le llamamos nosotros la iluminación natural. Bien, bien, bien. La iluminación natural que es el foco que hace nuestro instituto, hay una línea de investigación de aproximadamente 10 personas, entre investigadores y becarios, que estamos desarrollando distintas temáticas alrededor de la iluminación natural sustentable. Las temáticas que desarrollamos es un abanico amplio que va desde de una visión antropocéntrica de la iluminación hasta la tecnológica, tratando de relacionar esto que significa iluminar con los aspectos humanos y los aspectos tecnológicos. Bien, 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 bien. Sí, a veces innecesariamente uno tiene iluminado sus edificios, pero a veces hay edificios públicos que permanecen toda la noche también con luces sin necesidad para nada y salimos de la cuestión de las tarifas, ¿no? De la cuestión económica, sino de la generación eléctrica que se está haciendo. Claro, fíjate que nosotros cuando empezamos a estudiar estos temas resurgen fuertemente a nivel internacional por un tema energético, es decir, bueno, cómo podemos ahorrar energía en iluminación y hoy en día se le suma un aspecto que es tan relevante como el energético sino más que es el aspecto del bienestar que está asociado a la fuente con la que nos iluminamos. Digamos, en términos sencillos nosotros hemos evolucionado como personas bajo la luz natural. Entonces, todo nuestro sistema biológico y psíquico está vinculado a una fuente de iluminación que es la luz natural y a esos ciclos de día y noche que se han ido perdiendo con el devenir y el desarrollo tecnológico en la iluminación. Hoy podemos decir que nos iluminamos como si fuera de día durante toda la noche. Pero eso sí tiene un impacto en las personas y un impacto que no siempre es positivo. ¿Y cómo sería? Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer al respecto? Y tendríamos que tener en cuenta que todo nuestro sistema biológico responde, está asociado en un reloj interno que se conoce como reloj circadiano que gobiernan nuestras funciones biológicas en relación a los periodos de día y noche. Si nosotros los estamos alterando, esa alteración va a tener distintas respuestas que distintos especialistas estudian. Nosotros, a su vez, lo que hacemos es decir por qué iluminamos con luz artificial durante el día espacios que podrían estar iluminados con luz natural. entonces nos focalizamos en el rediseño de esos espacios, cómo lograr que la luz del sol ingrese a los espacios interiores y no tengamos que tener la necesidad de ir a prender una tecla y activar la luz artificial. Se ha avanzado mucho en edificios sustentables, se ha avanzado en algunos edificios sustentables, ¿no? Nuevos. Exactamente, exactamente. Entonces, nos hemos focalizado en edificios de uso público, diurno, por ejemplo, edificios escolares, bibliotecas, oficinas, que son en realidad la cantidad de horas en uso coincide con la luz natural. Claro. Entonces, ¿por qué no utilizar luz natural en esos espacios? Y es todo un proceso de diseño y de entrenamiento en los distintos profesionales de los proyectos que tienen que reeducarse para decir, no, no es más fácil planificar la iluminación artificial de este espacio. Ahora, déjame hacerte una pregunta si tienen ustedes datos respecto de cómo son los usos habituales. ¿Cambian de país a país, de generación a generación con respecto a la luz o no? ¿Tienen algún estudio al respecto? Mira, nosotros en particular no trabajamos con ese tipo de estudios, pero sí te puedo decir que hay un uso más intensivo en los horarios de noche de fuentes de iluminación artificial que antes. Entonces, todas esas fuentes de luz artificial se basan en lo que conocemos como luz azul. Esa luz azul lo que hace es generarnos estados de alerta y esos estados de alerta que son sostenidos durante las 24 horas tienen un efecto secundario en el comportamiento de las personas. Es decir, estamos más agotados. Las pantallas, por ejemplo, los celulares, tablets. Exactamente, televisores, etcétera. Inclusive, el tipo de lámparas que elegimos, que no son, a veces no tomamos la precaución de comprar las que le dicen luz día. Ah, bien. Entonces, de esa manera estamos mal iluminando los interiores y muy por afuera del periodo circadiano en el que debería estar activándose esa iluminación en nosotros. Y esto varía de acuerdo a regiones, ¿no? Donde hay lugares donde tienen más noche, hay lugares donde y además cambia de acuerdo a la época del año. Por supuesto. Sí, inclusive nosotros conocemos colegas que están trabajando fuertemente en otros países en donde, como vos decís, tienen muy pocas horas de luz natural y tienen que, en este momento, realizan terapias de luz para poder completar todo lo que les falta de luz y tener un mejor bienestar en las personas. ¿Y cómo es una terapia de luz? La terapia de luz son salas en donde las personas por lo menos tienen que estar al día 20 minutos bajo la influencia de una iluminación artificial diseñada específicamente para reproducir los patrones tanto de color, de espectrales, digamos, de la luz natural. De esa manera se activan las funciones biológicas para mejor vivir, digamos, ¿no? Eso es lo que están haciendo países como Finlandia. Claro, si hay lugares donde no hay casi sol. Es una cama solar. Claro. No, no específicamente. Claro, no. No son problemas que nos ocupan a nuestros países, en realidad nosotros tenemos otros problemas de manejo con la luz natural. Exactamente, tenemos mucho sol y tenemos que protegernos también de ese sol y usar estrategias de control solar. Claro. Estaba pensando la cuestión de la iluminación en edificios públicos o en lugares de mucho vuelo comercial. Por un lado, no deja de ser atractivo para el turismo y para transitar por las calles que haya justamente luces. Me imagino, la zona del obelisco en Argentina o en Buenos Aires, ni hablar lo que es Nueva York y otros lugares de grandes centros, ¿no? O Tokio. Sí, tal cual. Habría que compatibilizar esas dos cuestiones, ¿no? Sí, ahí hay un tema interesante porque hay algunas regiones de nuestro país que ya están trabajando con regulaciones municipales que se denominan control de la contaminación lumínica. A ese fenómeno se le denomina contaminación lumínica. Ese fenómeno está muy asociado a ciertos análisis que se han venido haciendo que tienen por un lado una defensa cultural porque en la medida que más cantidad de luz estamos colocando de noche en las ciudades vamos apagando estrellas. Ajá, claro. ¿Entiendes? Claro, seguro. No las vemos y por lo tanto hay una pérdida cultural de ese fenómeno de conocer el cielo estrellado del lugar donde uno vive. Seguro. Eso está regulado ya, esa limitación de contaminación lumínica tan desordenada que vos bien manifestas. En lugares como en Mendoza lo tenemos regulado en el municipio de Malargue. ¿Por qué en Malargue? Ah, pero ahí tienen un cielo especial, ahí tienen un cielo especial que vivos. Exacto. Es que compite económicamente fíjate que es interesante porque compite con que en ciertos lugares de nuestro país son cielos tan despejados en el año que se venden internacionalmente como cielos específicamente para ubicar servicios de astronomía mundial. Claro, claro. Entonces tenemos que proteger ese bien que es un bien económico, un cielo estrellado no contaminado con luces ciudadanas es un valor económico para el país. ¿Se entiende? Muy buena perspectiva. ¿Cómo cambia de lugar a lugar? Porque la gente viene a Buenos Aires a ver el obelisco iluminado con todas las pantallas y todas las luces. Pero si va a Malargue quiere ver el cielo. Y además de que la gente quiere ver el cielo nosotros tenemos un observatorio de rayos cósmicos con grandes inversiones de otros países puestas en Malargue y no podemos no cuidar eso que es la contaminación lumínica nocturna. Exacto. Inclusive, por ejemplo, hay estudios hechos en otros países del mundo donde están tremendamente contaminados con cartelerías luminosas y iluminación ornamental nocturna en donde la gente ya no quiere vivir en esos lugares porque no puede dormir. No, no, sí, claro. Una cosa es vivir y otra transitar, ¿no? cambia el valor de los terrenos y los departamentos enormemente y se empiezan a hacer ciudades vacías de gente porque la gente no puede vivir con una contaminación no puede convivir con contaminación lumínica. Bien. Perfecto. Entonces hay varios aspectos que tienen que ver con lo ambiental lo económico lo energético pero sobre todo con lo que preferimos las personas. ¿Y qué preferimos las personas? La luz natural. Bien, por supuesto. No puede estar bajo la luz natural. Por supuesto. Y detestamos los que tienen hay luces de pizzería esas luces blancas terribles y las de los ascensores que se ven las canas también. También. Ha sido muy amable te agradezco mucho por esta comunicación y bueno, continuamos en contacto porque luz vamos a seguir teniendo así que vamos a seguir hablando. Gracias. Sí, gracias. No, de nada. Gracias. Andrea Patini, directora de Instituto Ambiente, Hábitat y Energía dependiente del CONICET. Nos repasamos de la tanda. Ahora vamos. Dale, dale. Ya volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros eco arroba Ecomedios punto com 13.41 de la tarde vuela el tiempo y nosotros vamos a volar con mucho material porque nos falta todavía la columna de Fernando Laborda hablando de algunas cuestiones de comunicación responsable alguna otra nota y también tenemos alguna carrera más un envasado ¿no? Tenemos un envasado podemos hacerlo lo más cortito posible el domingo pasado se corrió junto con la carrera verde la carrera diferente la carrera diferente es el tercer año en el cual se organiza tiene que ver con chicos con capacidades diferentes no hablamos de chicos discapacitados hablamos de chicos con capacidades diferentes pero hablamos de chicos chicos en edad escolar niños y niñas muy pequeñitos que corrieron dos kilómetros el tema que esto explotó en ese ambiente explotó en las redes sociales vinculadas a ese ambiente había más de 100 pibes corriendo corriendo o transitando con sus bastones con sus triciclos adaptados con lo que hicieron ese recorrido más de 100 chicos algunos acompañados por adultos o por otro niño una cosa la verdad hermosísima hemos conversado con Miguel Ángel Salvatierra el papá de Pedro Salvatierra un niño con síndrome de Weiss que es un síndrome que tiene que ver con un trastorno en el desarrollo un retraso en el desarrollo madurativo es lo que padece Pedro y es en definitiva el disparador de que Mike Miguel Ángel Salvatierra haya sido el mentor de esta idea y nos haya involucrado a un montón de locos que nos prendimos buenísimo y que decidimos acompañarlo y disfrutar así que en un poquito más de tres minutos los escuchamos a Mike como nos cuenta esto es increíble nosotros empezamos a pensar hace tiempo carrera diferente como mostrarnos a todos que con discapacidad se pueden hacer las mismas cosas hoy por hoy ese objetivo nos quedó chico nos superó como siempre pasa los chicos te sorprenden y te supera y nos llegan videos audios mirá acá estamos entrenando a modo de juego como tiene que arrancar un chico pero ya lo están tomando de una manera profesional no es la palabra con responsabilidad así o sea no sé se me acaban las palabras porque los chicos se sorprenden leí algún algún posteo tuyo por ahí sobre lo que te dicen algunos padres mirá yo con algunos padres ya soy amigos somos amigos nos conocemos claro por la carrera por el colegio de Pedro por la discapacidad por la vida misma y coloco gente que tiene menos deporte que una revista de manualidades y me llegaron comentarios después donde el el chico los obliga a los padres a salir a correr después de la carrera porque disfrutaron tanto en el momento y los padres me llaman llorando muchas veces de emoción diciendo tengo que salir a correr con con el nene no quiero decir los nombres para no dejar el nene enganchado pero tengo que salir a correr y me dio alegría a mí durante la carrera no solamente por mi hijo sino por mí por estar haciendo esta actividad que no yo la veía en las antípodas de mi vida el deporte el running y hoy por hoy te juro que estoy saliendo dos veces por semana a correr vivo enfrente de un parque lo tenía desaprovechado y hoy por hoy salgo con mi nene se cumplió el objetivo César el objetivo de la carrera era eso pero a ver el objetivo era primero lograr que se conozca y que se sepa que los chicos con capacidades diferentes pueden hacer muchísimas cosas muchísimas más de las que uno se imagina y muchísimas más de las que ellos mismos creen que pueden hacer si están estimulados vi entre las cosas que estuve viendo en la semana una mamá que terminó contando que su hijo le tenía dificultades para caminar y que la corrió exactamente entonces vos decís hasta donde hasta donde vamos a llegar es incierto hasta donde vamos a llegar porque vamos a seguir obviamente y ya estamos pensando y soñando la cuarta edición esta fue la tercera y cada vez son más pibes los que corren además cada vez son más pibes cada vez se van sumando cada vez tenemos más difusión cada vez tenemos más organización no nos para nadie o sea sinceramente es el sentimiento que tenemos con todo el grupo organizado y mientras Ronnie Banquez irá con la carrera verde claro si, si, si están siempre de la mano con carrera verde porque ya es parte del evento carrera verde carrera diferente está a la par o sea metido inserto dentro de reconocida es una relación ganar-ganar súper simbiótica es muy buena ojalá ojalá podamos igualar en cantidad de participantes carrera diferente a carrera verde calculo que en algún momento vamos a llegar y vamos a estar ahí junto con ellos es un sueño es una utopía esto buenísimo muy bueno supe supe después de esta charla con Miguel que hay asociaciones grupos de padres de ciudades del interior que quieren llevar la carrera diferente o hacer una carrera diferente en distintas ciudades del interior la verdad que es maravilloso si lo logran el ejemplo no sé si tiene que ver con el medio ambiente pero si tiene que ver con la calidad de vida si tiene que ver con calidad de vida y este programa también trata calidad de vida y también trata comunicación responsable como ahora vamos a tener Fernando Laborda desde el 2015 juntos dijimos basta basta los barras bravas para terminar con la violencia y la droga dentro de los estadios ya logramos que 3000 barras no puedan entrar a una cancha Buenos Aires provincia entre todos podemos más en aquí el planeta la columna de Fernando Laborda comunicación responsable y continuamos con muchos temas que tienen que ver con medio ambiente con calidad de vida y también con comunicación responsable le damos la bienvenida a Fernando que tal como está Fernando que tal buenas tardes Guillermo César como les va tengo idea que vamos a hablar algo de comunicación y tenemos algo de bancos pero no de cuánto está el dólar verdad no efectivamente bueno mira la noticia original proviene de Madrid y dice que en los últimos días el Banco Santander ha sido calificado como banco más sostenible del mundo a partir del índice Dow Jones de Sostenibilidad que mide el impacto económico medioambiental y social de 175 entidades bancarias de todo el mundo motiva este reconocimiento el hecho de que Santander es uno de los líderes mundiales en financiación de proyectos sostenibles y ha movilizado entre 2015 y 2018 con ese fin cerca de 50 mil millones de euros en 2018 además esto es muy importante el Banco ha proporcionado educación financiera a más de 360 mil personas en todo el mundo y ha apoyado a más de 270 mil microemprendedores en América Latina además de destinar sólo el año pasado 120 millones de euros a becas y convenios universitarios y esto comparado con otras entidades bancarias lo dejan un primer plano o sea que hay realmente hay todo un estudio realizado para que tengas una idea este este índice se elabora todos los años este que mencioné corresponde a 2019 y se conoció hace muy pocas semanas y bueno hay como una tabla de posiciones no es cierto es la primera vez que Santander el Banco Santander obtiene el primer puesto en el ranking el año pasado había sido tercero y cuatro años atrás estaba en la posición decimoprimera pero lo que me interesa Guillermo fundamentalmente es referirme a algunas acciones concretas que tienen que dar con la Argentina en materia de educación financiera que es algo realmente mucho más importante de lo que podemos imaginar porque aunque nos parezca mentira hay muchísima gente que no sabe lo que es una sucursal bancaria hay gente que no sabe lo que es una tarjeta de débito y tampoco sabe que es muy fácil abrir una caja de ahorro y en muchos casos o en la mayoría de los casos esta puede ser gratuita sin ningún costo y el cliente puede tener los beneficios que implica una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito que todos sabemos es posible tener descuentos en muchísimos comercios hay quien te diría que mejor por ahí que no sepa pero bueno lo interesante aquí es que Santander en la Argentina ha creado un sistema de sucursales de integración social y acaba de inaugurar hace dos meses la primera sucursal de un banco privado en la ex Villa 31 en el barrio 31 de Retiro hay solo una sucursal en este momento es de Santander que se suma a otras que están en barrios como La Juanita en La Matanza Castelar Sur en Morón el barrio Santa María en San Miguel y el barrio Don Orione en Almirante Brown eso mejora la calidad de la vida de la gente no tener que trasladarse es inclusión sin duda además la idea de estas sucursales de integración social que seguramente van a ser invitadas por otras entidades bancarias de la Argentina es acercar a gente que por ahí en varios kilómetros a la redonda no tiene un solo banco ya esta entidad de la que estamos hablando está proyectando antes de fin de año inaugurar más sucursales en Villa Carlos Gardel en El Palomar la Villa 20 de Lugano la Villa Itatí de Quilmes la Villa Jardín de Lanús y el barrio Maquinista Sabio de Espovar quien los conoce sabe que son barrios realmente muy humildes en algunas áreas hasta peligrosos y bueno es interesante este mecanismo de integración realmente interesante que el perfil que haya buscado no solo de educación y bancarización sino la ubicación de las sucursales me parece que hay toda una política estratégica interesante al menos novedosa ¿no? Sí para que tengas una noticia que no deja de ser interesante por ejemplo en la sucursal del barrio 31 en retiro que es chiquita la sucursal tiene tres empleados bancarios y los tres empleados bancarios son personas que viven en ese barrio lo cual habla de un proceso de capacitación ¿no es cierto? previo para su incorporación y están funcionando con una red de educadores financieros que además se está dirigiendo a distintos blancos de público muy interesantes que podrían ser por ejemplo alumnos secundarios donde la educación financiera es muy importante y también adultos mayores que son los que a veces tienen los mayores problemas para hacer trámites bancarios sobre todo a través de lo que sería una home banking claro, claro porque están acostumbrados a ir al banco y a movilizarse con los problemas que esto genera ¿no? Exactamente que además hay gente mayor que por ahí no sabe que un simple trámite lo puede hacer desde una computadora en lugar de tener que trasladarse y hacer colas y esperar bien, bien, bien Fernando muy bueno este dato y además porque tiene también información de la República Argentina y entonces podemos incorporar ejemplos gracias muchas gracias gracias a ustedes la palabra de Fernando Laborda entonces como siempre en Aquí el Planeta continuamos César nos había quedado nos había quedado el auto estamos muy cortos de tiempo te presento tres títulos y vemos si desarrollamos algunos y ponemos los títulos y nada más habíamos hablado la semana pasada del salón del automóvil de Frankfurt donde bueno tenemos hecha una suerte de selección los cinco mejores eléctricos del salón internacional de Frankfurt que ha sido realmente el gran salón donde los autos eléctricos fueron las estrellas protagonistas donde desplazaron un poco a los motores de explosión eso por un lado por otro lado un auto convencional pero pero con algunos desarrollos de tecnología que tienen que ver con la calidad de vida del usuario y que además por las características del motor de explosión disminuye muchísimo el consumo y disminuye muchísimo consecuentemente la emisión de gases es decir como se la rebusca un fabricante que no está produciendo eléctricos para que su auto convencional sean cada vez menos contaminantes y producto de lo que sucedió en el en el salón de Frankfurt lo que está sucediendo en el salón de Frankfurt la modalidad de fabricación que tienen algunas fábricas algunas terminales vamos a hablar de la no sé si hoy o el viernes que viene de la plataforma MEV o MEV diseñada desarrollada e iniciada por Volkswagen pero que la va a usar Ford para que te des una idea a qué nivel estamos y si tengo tiempo por ahí me meto un poquitito en esto digo Volkswagen desarrolló viste que los autos ahora ya no tienen más chasis se arman modularmente la primera plataforma que desarrolla Volkswagen es la MQB la MQB es una plataforma para autos convencionales en las cuales el 80% de las ventas del grupo Volkswagen están ahí están en ese auto en esa plataforma esa plataforma para qué auto sirve para Volkswagen Golf para el Seat Tarraco para la Skoda Super y para el Audi uno ni más ni menos tenés cuatro autos que son el 80% de la venta de Volkswagen están ahí en este punto decidieron desarrollar una plataforma similar para autos eléctricos con quiénes con el Volkswagen ID3 con el Seat y Bor con el Cooper Tabascán que es la versión deportiva de Seat y con un Volkswagen ID Bass y lo dejamos ahí seguimos la seguimos en la próxima continuamos si tengo algún dato para darle sobre eso también tenemos Carolina Ramos antes de que finalice el programa y nos echen de aquí porque hay una convocatoria para millones de personas para limpiar el mundo y no nos podemos no involucrar en esto comenzamos con la movilización de cambio climático y tenemos una movilización justamente para limpiar el mundo ¿qué tal? Guillermo Saldomando te saluda esto es aquí el planeta en el final casi el programa pero queríamos escucharte ¿qué tal? ¿qué tal? muy buenas tardes Guillermo y escucho que ahí hay más compañía ¿cómo les va? ¿qué tal? bueno ¿cómo es esto de limpiar el mundo? estamos haciendo una nosotros estamos a cargo de la movida que es en todo nuestro país pero en realidad es de la organización de Estonia bueno nosotros estamos a cargo de llevar y liderar todos los puntos que hay de limpieza en el país desde Jujuy hasta Ushuaia pasamos por diferentes provincias casi todas las provincias del país se están sumando tanto universidades como escuelas instituciones club de leones y en lo práctico ¿cómo se hace? ¿cómo es la logística? ¿cómo no lo entendí? en lo práctico ¿cómo se lleva a cabo? ¿cómo es la logística? y nosotros mira la organización está hace más o menos siete años y la logística que tenemos es ir a algún lugar donde se encuentran focos de basura y nada hacer limpieza sacarlo del lugar donde está que no corresponde y llevarlo a disposición final muchas veces también a centros de reciclado acorde a la situación en el estado en realidad en que se encuentren en los materiales y lo que tratamos de hacer con esto es visible que lo que vos tiras en la calle permanece ahí y si no a veces termina por las bocacalles y termina bueno en los ríos mares océanos o mismo queda instalado por no sé hasta miles de años ¿es verdad que hay digamos un ejército de 15 mil voluntarios? sí, sí tenemos ya estamos tomando muchísimos voluntarios en todo el país tenemos la provincia que es de Tucumán con mayor convocatoria más de 80 puntos de limpieza es la provincia mucho más chica que hay en Argentina pero es la que tiene mayor punto de limpieza y nada nuestra idea es juntar 20 mil voluntarios en todo el país y calculo que este año lo vamos a lograr bien, bien, bien con respecto justamente a esta cuestión de limpiar el mundo ¿cómo ustedes analizan esta gran marcha y movilización que se está dando en diferentes lugares contra el cambio climático? nosotros por lo general estamos más abocados a lo que es la gestión de residuos y la gran contaminación que eso genera que que no se practica una gran gestión como por ejemplo los micro basurales o los basurales a cielo abierto eso llega tanto a contaminar el aire como el suelo también el agua a las napas de agua y eso incluye incluye muchísimo lo que es el cambio climático bien seguro seguro bueno vamos a continuar hablando de este tema porque los residuos lamentablemente continúan te agradecemos tu participación aquí en el programa y bueno nos despedimos juntos con una ráfaga de soda estéreo porque hace 22 años se se paraba o era el final de soda estéreo y no nos queda más tiempo casi chau hasta la próxima muchísimas gracias hasta luego la palabra de ustedes un tiempo atrás pensé en escribir que nunca sorté las trampas del amor desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios LRI 224 Añadenges y